Como todos conocen, mi nombre es Miguel Abreu y el taller que toca hoy para el equipo es Binario. Voy a compartir en mi pantalla, creo que por aquí tengo el negocio. Primero, antes de explicar Binario, siempre me gusta decir que el Binario, siendo uno de los pagos de la compañía, no es el único. Porque hay gente que pregunta, ¿y qué es Binario? ¿y qué es Binario? Lo voy a decir de la manera que yo lo entiendo y de la manera que todo el mundo lo puede entender lo más lento posible. La compañía tiene cuatro formas de pago. La compañía tiene cuatro formas de pago y tienen que entender y tienen que poner en su mente, señores, que no pueden mezclar una con otra. El dinero de una no tiene nada que ver con la otra y no se afecta. Lo voy a explicar bien sencillo antes de explicar Binario, porque de que se entienda el Binario, ustedes tienen que comprender el porqué de los otros pagos. Aquí usted tiene, por separación, lo que significa paquete actual y inversión total. El primer pago de la compañía, el primer pago de la compañía es aproximadamente el 1% por historia, aproximadamente, no quiere decir que sea el 1%, puede ser 0.1, puede ser 5.0. Aproximadamente, el 1% de su inversión total. En este caso, usted ve aquí que mi inversión total son 20.000 dólares. ¿Ok? Y de lunes a viernes, 20.000 dólares, mi capital, va a trabajar en los mercados que Vladimir hace un rato explicó. ¿Ok? Los mercados que usa la corporación. Aproximadamente el 1% de la inversión total y a dónde va lo que se va generando diario, aquí al retenido. Cuando usted entra a su empresa, usted cae, ¿no? Usted hace un aterrizaje en su oficina virtual y su inversión total está aquí. Y lo que eso va generando diario se va al retenido. ¿Cuándo ese dinero está disponible? Cada 30 días. Si usted tiene dos paquetes, vamos a suponer tres paquetes, dos de 5.000 y uno de 10.000. Bueno, este paquete de 10.000 se compró, no sé, el día primero del mes. Bueno, el día primero del mes que viene, el dinero que haya generado ese paquete de 10.000 individualmente va a ir aquí al disponible y usted puede hacer con ese dinero lo que usted quiera. Ahora, el paquete, otro paquete de 5.000, ese paquete se compró el día 10. Bueno, ese paquete va a estar activo por 10 meses también, separado del paquete de 10.000. Ese paquete se compró el día 10 de mes, el día 10 del mes que viene, lo que haya generado, que aquí va a estar reflejado, mezclado con el de 10.000. Bueno, eso se va a liberar y va a caer al disponible. Y tienes otro paquete de 5.000 que se compró el 18.000. Bueno, el 18 del mes que viene, lo que haya generado va a caer al disponible y así sucesivamente. Entonces, todo lo que ve aquí no quiere decir que en 30 días se va a liberar. No, depende de cuándo se haya comprado la cantidad de inversiones que usted tenga. Cambiamos el contraseño, pero apúrate, ¿sí? ¿Pero qué hora vas a ir sabiendo, pues? Ah, por favor. ¿Por qué se me puede ver? Blay, ayúdame con eso porque no veo. Entonces, ahora bien, Miguel, ¿cuántas inversiones puede tener? Usted puede invertir, señores, usted puede invertir cada minuto si usted quiere. Mientras tenga Bitcoin disponible, usted puede, o disponible aquí. Mientras tenga Bitcoin afuera, dinero que quiera invertir, o disponible aquí, usted puede invertir cada tres minutos si usted quiere. Cada segundo si usted quiere. Y la prueba está aquí. Yo puedo ir a mis inversiones y usted va a ver que yo tengo cuatro o cinco páginas de inversiones. Deja que llegue ahí. Tengo cuatro páginas de inversiones. Paquete de 10 mil dólares, paquete de 5 mil dólares, paquete de 2 mil dólares, paquete de mil, paquete de tres estrellas, paquete de seis, paquete de cinco. Todas las inversiones que usted quiera, de 15, de 30, de 300, de 200, todas las inversiones que tú quieras, ¿todos se liberan el mismo día? No, depende del día que lo compré. Si se compró el día 2, bueno, el día 2 del mes que viene. Si se compró el día 7, el día 7 del mes que viene. El total de lunes a viernes se va a ir aumentando aquí. Si le toca liberarse, se va a liberar y va a caer aquí. ¿Se entendió eso? Bueno, eso no se mezcla con el binario. Ese es el negocio que usted tiene en la compañía y esa es la base de la compañía. Usted va a ganar aproximadamente el 1% de su inversión total día tras día. Llueve, truene o caiga nieve. No importa. Usted gana eso día tras día. No se mezcla con más ningún pago. Usted no lo puede mezclar. Usted gana ese dinero sí o sí. Invite o no invite personas. Llame o no llame por teléfono. ¿Se registren o no se registren personas? Eso no se mezcla con nada. ¿Se entendió eso? ¿Alguna pregunta? Perfecto. ¿Cuál es el segundo pago de la compañía? Bueno, el segundo pago de la compañía es el mismo que usa Macy. El mismo que usa Google. El mismo que usa Software. Todas esas compañías en expansión te dicen, me traes un amigo y yo te voy a dar el 5% de descuento. Me traes un amigo, yo te voy a dar 5 dólares. Me traes un amigo y el próximo viaje en taxi es gratis. Existen miles de referencias. Cuando una compañía está en expansión, hace promociones. ¿Ok? Y ahí es donde vamos. Esa es la segunda forma que la compañía paga. La venta directa. ¿Qué es la venta directa? Vladimir la explicó. Nada más. Tú me refieres a un amigo y ese amigo se registra con este link tuyo que está aquí. Ese amigo se registra con ese link y cae bajo ti. En la izquierda, bajo tuyo. En la izquierda o en la derecha, no importa. En la izquierda o en la derecha, no importa donde caiga. Mientras se registre con su link. Si ese amigo entra con 1.000 dólares, yo te voy a dar 100 pesos. El 10%. Si ese amigo entra con 15 pesos, yo te voy a dar 1.50 centavos. Si ese amigo entra con 10.000 dólares, yo te voy a dar 1.000. Esa es la venta directa. Y tampoco la puedes mezclar ni con el total de inversión, ni con el binario. No tienen nada que ver. Simplemente es una promoción. Es otra forma de pago. La venta directa. Es expansión. Es un bono. ¿Qué puede que desaparezca en un futuro? Puede que sí. Simplemente es una promoción. Hasta ahora está activo. No me la puedes mezclar. No la puedes mezclar ni con el binario, ni con tu inversión total. Ahora bien, mire. ¿Por qué es que la empresa? Y este es el taller de hoy. Este es el binario. ¿Por qué es que la empresa te divide el paquete actual? Que yo personalmente como programador le cambiara el nombre. En vez de paquete actual le pusiera paquete activo mayor. Es como se debería llamar. O paquete mayor activo. ¿No es verdad? Migue, ¿por qué esto está separado? Y ahí dice 10.000, pero tu inversión total es 20.000. Porque eso está directamente conectado con el pago binario, que es la tercera forma de pago. El binario tiene muchas limitaciones. Y por eso es que simplemente existe un taller para él solo. Porque al ser un pago tan agresivo, si la empresa paga más de lo que puede pagar, la empresa se puede ir a la quiebra. Por tanto, el binario presenta muchos límites. Sí, es agresivo. Sí, es donde más se gana dinero, pero tiene muchos límites. Y usted tiene que estar claro de todos ellos cuando usted trabaja el negocio, cuando usted es un constructor. Si usted simplemente se dedica a invertir y no le interesa la red, este taller no es para usted. Así de simple. Ahora, si usted es un constructor, si a usted le gusta conversar con amigos, si usted tiene amigos que no saben qué hacer con el dinero y quieren invertir, este taller es para usted. ¿Qué es el binario? El binario no es nada más que otro bono de expansión, pero es un bono de crecimiento. Es un bono dedicado al liderazgo. Es un bono dedicado a aquellas personas que les gusta construir equipo. Y ahí es donde vamos. Por eso es que te lo divide. La primera limitación del binario es que a ti te van a comparar y usted tiene que, para entender el binario, tiene que centrarse en este cuadrante de su negocio. En este cuadrante de su negocio dice evolución de ganancias por la red. La red está aquí, ¿verdad? Y por eso es que te la ponen arriba del disponible, porque el trading, que es tu inversión total, va al retenido. Por eso es que está uno arriba del otro. Pero la red no te retiene el dinero. Cuando alguien entra al negocio de la venta directa, si te dieron mil dólares, eso va a estar disponible al momento. Por eso es que te lo divide. ¿Ok? Y ese dinero usted puede hacer con él lo que usted quiera. Si usted ingresa a una persona con diez mil dólares, a usted le van a dar mil pesos al momento. Y usted puede hacer con esos mil dólares lo que usted quiera. Reinvertirlo o retirarlo. Es su dinero. Puede hacer con ello lo que usted quiera. Ahora bien, usted para el binario se tiene que centrar aquí. Y usted puede ver la cantidad de personas que hay debajo de su equipo, aquí donde está ese muñequito. En mi equipo izquierdo hay 794 personas. En mi equipo derecho hay 832 personas. ¿Cuánto dinero hay por debajo? Sea una reinversión, sea una recompra de paquetes, sea un paquete nuevo. El total de dinero que hay por debajo de mí se refleja aquí. 227 mil dólares en mi derecha y 328 mil dólares en mi izquierda. Medio millón de dólares hay por debajo de mi equipo solamente en 7 meses. ¿Verdad? Ahora la empresa siempre va a decir voy a compararte los equipos y esa es la primera regla. Tiene muchas reglas, pero esa es la primera regla del binario. El binario dice te voy a comparar los equipos y te voy a pagar el 10 por ciento. Y escuchen bien el 10 por ciento del equipo más pequeño. Pero no te lo voy a pagar todo. No, te voy a pagar el 10 por ciento del dinero nuevo que se genere cada 24 horas. ¿Qué significa? Ahora mismo mi equipo derecho tiene 227 mil dólares y mi equipo izquierdo tiene 328. O sea, a mí me toca el 10 por ciento de este dinero, pero del dinero nuevo que se haya movido desde ayer a las 7 de la noche hasta hoy. ¿Dónde yo veo ese dinero que se genera? O sea, bien sencillo, todo lo que es binario pertenece a la red. Usted viene aquí a la izquierda donde dice red y dice árbol binario. Cuando usted va al árbol binario, deja que caiga ahí. Usted va a ver que aquí adentro están los dos equipos, está el verde y el naranja, pero no hay la misma cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque a mí me han pagado desde que yo empecé en el negocio el 10 por ciento de ese dinero total que usted vio afuera. Entonces, ¿qué hace el negocio? El negocio dice, bueno, desde ayer para acá se han movido 375 dólares en su derecha. Bueno, yo quiero ver quiénes fueron esas personas. Yo puedo dar clic arriba de eso ahí y me va a decir que ayer a las 3 y 9 de la mañana en hora de España, que fue enero 31, o sea hoy, hubo un bono binario de 1.737 dólares el 10 por ciento de eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esa pata va a quedar en cero. ¿Qué quiere decir? Que ya me pagaron todo ese binario. Me dieron 173 dólares ayer, solamente en un día. Y a partir de ahí empieza a contar. Yo sé que José Barrientos reinvirtió 200 dólares o 100 dólares. Entró una persona o reinvirtió una persona por allá, por el nombre creo que sea Grecia, Misael, con 15 dólares. Rositica 71 con 200 dólares. Y al CC 1727 con 60 dólares. Todo el dinero que se mueva hasta las 7 de la noche se va a ir acumulando aquí. Y eso, cuando me lo pagan el 10 por ciento de todo lo que se acumula, se pone en cero y lo rebajan de aquí también. Por eso es que usted ve que mi equipo en el inicio tiene 300 mil dólares, pero aquí solamente hay 100. ¿Por qué? Porque ya me lo han ido pagando. Entonces, si yo doy clic ahí, va a ver todas las personas que han invertido en ese equipo. Pero el bono binario del 1737, de 1737, de la otra parte lo veo aquí también. Lo mismo que rebajaron de la derecha, me lo rebajan de la izquierda. Y así los equipos van quedándose en cero. ¿Se ha perdido la inversión de esa gente? No, 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 no. Esto simplemente es referencia para que usted sepa cuánto le han pagado del binario. Usted puede dar clic ahí y usted puede ver todo lo que ha pasado en sus bonos binarios. Puede dar clic en la izquierda y puede ver todo lo que ha pasado. Si una pata tiene número, quiere decir que es a la más grande. Y si una pata está en cero, quiere decir que no se ha movido desde que te pagaron el último binario. No se ha movido ni un dólar más. Han pasado tres días, no me han pagado binario. Tus equipos no han reinvertido, no ha entrado gente nueva, no ha pasado nada en el binario y usted no recibe dinero. Punto. Así de sencillo. Ahora bien, ¿cuáles son los techos del binario? Cuando digo techo, son límites. La empresa te dice, la empresa te dice, yo no, y por eso es que te lo dividen aquí. Yo no te voy a pagar más del 300% y ese es el primer límite. Yo no te voy a pagar más del 300% de tu paquete mayor. O sea, yo tengo, yo me puedo ganar, como mi paquete más grande es 10 mil dólares, yo me puedo ganar hasta 300 mil dólares del binario. Hasta 30 mil dólares del binario. Así de sencillo, el 30 mil dólares. Cuando yo me gane 30 mil dólares del binario, 10% todos los días, esta barra va a llegar. Y si yo no pongo el paquete que sigue después de 10 mil, que es 20 mil, yo no gano más de la red. Ahí se quedó el límite. Miguel, se pierde el dinero. No se pierde el dinero. El dinero se acumula. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted aumente el paquete mayor. Ahí, entonces, aquí adentro en el bono binario. Estas dos, si llegara a 30 mil dólares y yo no pongo el paquete mayor, estos dos empezarían a crecer, 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 hasta que yo ponga el paquete mayor. ¿De dónde yo puedo sacar el paquete mayor? Bueno, de lo que yo ahorre aquí, de lo que me vayan pagando mes tras mes, que no lo gasto ni lo saco, lo ahorro y aumento el paquete mayor y sigo ganando de la red. Miguel, ¿por qué yo quiero hacer eso? Bien sencillo. Compare los números acá arriba. Si usted se da cuenta, desde que yo empecé en la empresa del trading, de lo que yo tengo invertido, he ganado simplemente 5 mil dólares. Pero de la red, por eso es que decimos, el bono binario es el más agresivo. De la red, hace 7 meses yo he ganado 24 mil dólares. O sea, usted quiere hacer bono binario. Usted necesita hacer el bono binario. Porque ahí es donde está el dinero. Cuando usted hace eso, usted gana dinero. Hasta el 300%. No se pierde después que usted lo pone su paquete mayor. Se acumula. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que usted aumente ese paquete mayor. Esa es la primera limitación. La segunda limitación del bono binario es que no te van a pagar más diario que tu paquete mayor. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a suponer que tú tienes un paquete mayor de 60 dólares. Tu paquete mayor es 60 dólares. Le ha pasado a personas. Y entran dos personas con 2 mil dólares. Así de sencillo. Y usted dijo. Los 200 pesos que me gané del directo. Los voy a sacar. No los voy a reinvertir. Su paquete mayor es 60. Esas personas entraron por su pata. Pequeña. Entonces le tocan 200 dólares más. Te lo dije al principio. No me mezclen la venta directa con el binario. Usted se ganó 200 dólares de la venta directa. Mil y mil. Cien y cien. ¿Verdad? Se lo ganó. 200 dólares. Pero no quiso comprar un paquete de 100. No quiso aumentar su paquete mayor. No quiso comprar un paquete de 200. Quiso sacar el dinero. Es su dinero. Usted puede hacer con él lo que usted quiera. Es real. Felicidades. Ahora bien. Se perdió de ganar 200 dólares más. Porque el binario le paga. El 10 por ciento de la pata más pequeña. Aproximadamente. Hasta ahí sencillo. Usted no puso ese paquete mayor. No levantó. Bueno. Usted se puede ganar. Hasta 60 dólares del binario. Diario. Porque su paquete mayor es de 60. No más que eso. Dije. ¿Qué pasa si yo tengo un paquete de 15? Y me entra gente. Una gente con 10 mil. En la pata pequeña. ¿Tú crees que yo me pueda? Me van a dar mil dólares del directo. ¿Y me pierdo los mil dólares del binario? No. Con ese mil que te ganaste. Compro un paquete de mil. Entonces vas a poder ganar mil pesos diarios. Así de sencillo. Usted va a ganar. Diariamente. El valor de su paquete mayor. De ahí para allá. Ese dinero si se pierde. La compañía se queda con él. Es uno de los límites. Es uno de los límites. Porque. Si no lo hace así. La compañía no es sostenible. El binario tiene ese límite. También. El tercer límite que tiene. Es que cuando los paquetes aumentan su valor. Por ejemplo. Un paquete de 5 mil. Yo no puedo ganar 5 mil pesos diarios. Si tú tienes un paquete de 5 mil. Tú vas a poder ganar hasta 3 mil pesos diarios. El límite de un paquete de 5 mil. Es 3 mil. El límite de un paquete de 10 mil. Es 3 mil blanc. O 5 mil. 10 mil es 5 mil. 10 mil es 5 mil diario. Millón. Los paquetes los pueden chequear ahí mismo. Sí. Pero no. El límite en el binario. Si tú tienes un paquete de 10 mil. El límite es 5 mil. Si tienes un paquete de 20 mil. O más. El límite es 10 mil diario. Tú no puedes ganar más de 10 mil dólares diario del binario. Ese es su tope. La empresa. Aunque tú hagas. Aunque se hagan 2 millones de dólares por debajo de ti. Y tú dices. Me va a tocar 20 mil dólares hoy. No. Si se hicieron 2 millones de dólares. 200 mil dólares por debajo de ti. Y a ti te tocan. 20 mil. 30 mil dólares de binario. Lo único. Si tu paquete mayor ya es 20 mil dólares. Lo único que usted va a poder ganar. Son 10 mil dólares al día. La empresa no paga más que eso. Eso es un techo. El resto del dinero. Va a un colchón financiero dentro de la empresa. Para el mismo binario. Ahora bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Miguel. Pregunten. Que la reunión es para eso. Pregunten. Para mis invitados. Miguel. Disculpen. Pregunten sin pena. Que esto es para eso. Miguel. Dímelo. Lo que te quería decir era que. Cuando tú abres los paquetes. El paquete. En la parte de abajo. Te dice el techo diario que tiene. Ah, ya. Mira. Esa no me la sabía. Ya. Fíjate para que tú veas. No. ¿Y por qué no sale? No. No. Yo tengo una imagen donde salen. Y yo también. Aquí está, Miguel. Los techos diarios de. Son para 200, 200. Para 300, 300. 500. Son 500. Para 1,000. Son 1,000. 2,000. Son 2,000. Ya con 5,000. Viene siendo 3,000. 3,000. Ahí era donde. Ahí va a ser la diferencia. 10 para 10,000. Son 4,000. Para 20,000. Son 4,500. Para 50,000. Son 5,000. Y para 100,000. Son 10,000 diarios. Ahí está. Techo. Así es. La idea es que tienen techo. La idea es que tienen techo. Y si usted dice, bueno, yo tengo, no sé, mi paquete mayor es de 100. Me queda. Y hay estrategias para eso. Eso va a ser el próximo taller. Estrategias dentro del negocio. ¿Cómo no perder? ¿Cómo no perder del bono binario y poder seguir? Poder seguir ganando del binario. Ese va a ser estrategia de negocio. Ese es el último taller ya. Para volver con la oficina. Ahora bien. Hay un límite más. Hay un límite más. Y es. Cuando usted compra un paquete del mismo valor. Ese paquete. Vamos a suponer que. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Porque es un poquito complicado de entender. Ahora bien. Si usted tiene un paquete. De 100. Y usted se ganó los 300 dólares. Usted dice. Ay. Lo único que tengo es el disponible 100. Yo quiero seguir ganando del binario. Usted puede comprar un paquete de 100. Ahora. Ese paquete de 100. No va a ir. Al mercado de valores. Ese paquete de 100. Le va a resetear el binario. Se le va a poner en cero. Pero no entra al mercado de valores. Porque compró un paquete del mismo valor. Eso es otra de las reglas de la compañía. Quizás Vladimir puede abordar un poquito más en el tema. Y del por qué. Pero existe esa condición también. No puede comprar un paquete del mismo valor. Si quiere resetear y seguir ganando el binario. Ok. Siempre hay que estar comprando paquetes mayores. Y da la posibilidad de hacerlo. O sea. Se puede hacerlo. Creo que con el árbol binario. No hay mucho más que explicar. Blady. Quizás si quiere ver. No. Está muy bien. El árbol binario. Pues la página está un poquito. Es hora de pago. Ahora las 3 de la tarde. Esto ya. Se puso un poquito lenta. Pero. Pero. Si quiere ver. De una persona. Información de una persona. Usted puede llegar aquí. Y darle aquí a este ícono. Que tiene aquí en el árbol binario. Y le va a decir. La persona. El usuario. Qué rango tiene. Y le va a decir. Cuántos directos tiene esa persona. Lo mismo aquí. Sin rango. El usuario. 6 personas. Directos. Y así sucesivamente. 8. Y si quiere seguir hacia abajo. Solamente tiene. No tiene que dar doble clic. Tiene que dar un clic nada más. Y va a seguir la red hacia abajo. Y puede ver la red hacia abajo. Así. Por ejemplo. Misael. Tiene 12 directos. Este líder. Su usuario. Y así sucesivamente. También. Cuánto dinero le queda. Por ganar del binario. Misael. En este caso. Cuánto dinero le queda. Por ganar. Cuánto tiene en su izquierda. Hoy mismo. O sea. Se pueden ver muchas cosas. Se pueden ver muchas cosas. Dentro del negocio. El negocio te explica. Y te da muchos detalles. Creo. Vladi. Que por mi parte. Es todo. Con lo que es el árbol binario. Con lo que es el pago binario. Y sus techos. Ya. Muy bien. Migue. Mencionaste el 30% binario. De la parte de la compañía. No. Pero tú lo mencionaste. No lo mencioné. Porque tú lo mencionaste. En el plan. Pero. Tienen que. Tienen que saber. Y es el último punto. Tal vez. De lo que es binario. Es que la empresa. Nunca paga más. Del 30% que le entra por la red. Del volumen general. Que le entra por la red. La empresa. Diariamente. No paga más del 30% de su techo. Si la empresa rompe ese techo del 30% de todo el volumen dinero que le dio. La empresa. Va a bajar. Y no te va a pagar el 10%. Ya ha pasado. No te paga el 10%. Equitativamente. Hace un averaje. Y dice. Bueno. 9.2%. 8.7%. Y no paga el 10%. De la venta directa. Usted sí recibe diariamente el 10%. Del binario. Hasta el 10%. Pero puede ser menos. Ya hablado. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas. Muchísimas.